Y hoy nos da muchísimo gusto saludarlos desde el poblado de Tres Marías, aquí en nuestro estado de Morelos. Señora Sandra, qué gusto volverla a ver, encontrarla aquí. Por favor, platíquenos qué nos tienen preparado para esta temporada. Hola, muy buenas tardes. Somos del poblado de Tres Marías, Morelos, ubicado al noreste del pueblo de Tres Marías. Contamos con una plantación de árboles navideños de especie ayacahuite. Los invitamos a todos a asistir en familia a esta nuestra plantación, a vivir esta gran experiencia de venir y escoger su arbolito, tomarse las fotos, convivir, ya sea comiendo, paseando en bicicleta. Estamos ofreciendo también para los pequeños unos paseos en mini tractor. Y los paseos en bicicleta tienen que ser en la periferia del terreno, no se nos pueden salir. Es una gran experiencia el venir y escoger su arbolito, convivir con la naturaleza y hacer un poquito de conciencia en la importancia que tienen estas plantaciones forestales familiares. ¿Por qué? Porque es una gran ayuda para la naturaleza. Recuerden que los árboles son pulmones para este planeta tan dañado que ya está. Los invitamos cordialmente, estamos abiertos todos los días de 8 de la mañana a 4.30 de la tarde. Los invitamos también a que nos traigan un lacito para amarrar su árbol al toldo de su carro. Y algo bien importante, nosotros les expedimos una remisión forestal del gobierno federal con afor para el traslado de su arbolito. ¿Por qué? Porque existen muchísimas plantaciones no registradas e incurren en un delito. Y nosotros estamos registrados legalmente porque esta zona pertenece al corredor biológico Chichinautzi, un área protegida natural. Perfecto. Señora Sandra, y seguramente pues muchos vamos a querer venir con nuestra familia por nuestro arbolito. Dígale, ¿cómo tenemos que hacernos? ¿Comunicamos algún número de telefónico? ¿También en Facebook los podemos contactar? Ok, sí, sí. Nuestra página se llama Intotomej y ustedes ahí encuentran todos los datos de esta plantación. Lo más importante, ¿cómo llegar? Ustedes deben de llegar al crucero de Tres Marías Morelos y de ahí nos hacen una llamadita al 777-142-4232. ¿Por qué no les mando una ubicación? Porque sencillamente es terreno que no está registrado en Google, de tal manera que mi ubicación, que se las envío yo del celular, no les sirve. Pero ustedes lleguen al crucero y de ahí los guiamos vía telefónica o vamos por ustedes personalmente para traerlos a nuestra plantación. Muchas gracias, señora Sandra, a usted y a su familia. Aquí los esperamos para que vengan por su arbolito de Navidad. ¡Gracias!